Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video de Warcraft 3, Reign of Chaos en el multijugador Hoy vamos a intentar hacer una estrategia que se nos quedó a medias en el video anterior que jugábamos con los Undead Y es que vamos a ir a la Vermis de Skats, a los dragones estos de hielo No es muy buen Adacete, 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 agárramela y ve... Bueno, 38-31, no tiene pinta de que sea un pro player No tiene pinta de que sea un pro player Y lo dicho, vamos... Ya sabéis que es una estrategia complicada, difícil Primero, porque no se suele utilizar en ROG, menos en uno contra uno Y porque este mapa es muy pequeñito, que me ahogo, me cago en todo, que me ahogo Es un mapa muy pequeño Entonces lo que es farmear mucho, mucho, mucho para los héroes y tal Pues va a estar un poco más complicado Pero bueno, lo vamos a intentar, ¿de acuerdo? Por cierto, os recuerdo, ¿vale? Os lo recuerdo al principio del video Que se está llegando por los pelos estos últimos días De que si el video llega a 800 me gustas Mañana tendréis video de Warcraft 3, Frozen Throne En el multijugador Hay gente que ha estado perdido unos días Y me está preguntando que por qué he subido de 500 a 800 La respuesta es simple Cuando yo empecé a pedir 500, seréis unas 15.000 personas menos en el canal Como es evidente, a medida que el canal vaya creciendo Vamos a ir subiendo esa meta Porque si no, no tendría sentido No tendría sentido estar pidiendo los mismos me gustas Con 15.000 personas más Con 20.000, con 50.000 personas más ¿No? Sería un poco absurdo Así que ese es el motivo Así que bueno, sacamos las arañitas Como ya sabéis, para el tema de ir farmeando Que es una unidad Con la que se farmea muy, muy, muy bien ¿Vale? Muy bien Y voy a intentar Voy a intentar Eh... Es que claro Voy a intentar hacer una segunda base rápido ¿Vale? Lo voy a intentar Porque si vamos a ir a Wyverns A Wyverns, siempre me equivoco Voy a decir Vermis de Escarcha Y así no hay problema Si vamos a ir a eso Voy a necesitar mucha pasta A ver si lo miramos aquí ¿Cómo se llama, tío? Wyrms Vale, Wyrms Wyrms de hielo Ok, pues ya está A ver si me acuerdo No se me olvida mañana Wyrms Vamos a matar a este ¿Por qué este campamento? Pues básicamente porque el bicho este nivel 3 Suelta un libro Y puede bufarnos el... Puede bufarnos el héroe un poquito ¿Vale? Sobre todo si sale un libro... Si saliera un libro de fuerza sería perfecto ¿Vale? Sería lo mejor Saler un libro de fuerza Y después de esto pues nos vendremos aquí Que ya tendremos dos arañas Y será mucho más fácil de limpiar Ahora te la vuelta La invocación se ha completado Date la vuelta Oh, me he disparado Vamos por aquí ¿Esta puta araña? ¿Por qué no? ¿Por qué no da, tío? ¿Hola? Se ha quedado ahí un poco... Se ha quedado un poco broqui, ¿no? Vamos a matar esto Libre de fuerza Libre de fuerza Agilidad, fuck Bueno, da igual Agilidad Vamos a mejorar ya Hay que mejorar rápido, ¿vale? Hay que mejorar rapidito también Porque necesitamos... Esto necesitamos a nivel 3 Así que hay que darle... Hay que darle mucha caña Hay que darle mucha caña Eh... Debería estar controlando al enemigo Es más Si vamos a ir a Wirms, ¿vale? Seguramente lo que tenga que hacer Es... Eh... Jugar un poco Jugar un poco con el enemigo En plan de... Te puedo matar Pero no lo voy a hacer ¿Vale? Te voy a matar Pero no Porque si no Va a estar complicado ¿Vale? Yo lo que voy a intentar hacer Es controlarlo Voy a estar yendo a su base Voy a intentar tal Pero a la que vea que le puedo llegar a ganar Me voy a retirar, ¿vale? Porque ya habéis visto Que en muchas de las partidas Eh... Se terminan debido a esto A que yo ataco, ataco, ataco Y en cuanto nos cruzamos Le gano por micro Y... Bueno, pues el tío ve que le he destruido Todo el ejército Y que él no me ha matado prácticamente nada Y decide... Decide empirarse Entonces, bueno En principio Intentaré Lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a intentar Porque es que... Eso también... Es que es complicado Os lo dije la otra vez Que es complicado el... El jugar mal aposta O sea, el jugar... Jugar lo suficientemente mal Para ganar Pero... Para ganar Por un poco, ¿vale? Para ganar por un poquito Que no sea... Que no sea ganar con... Con mucha ventaja Es... Es complicado Es bastante complicado Pero bueno Lo intentaremos Bueno, me voy a esperar Iba a curar a esa araña Pero nos vamos a esperar Hacer otra aquí Esto lo vamos a... Lo vamos a farmear Vale Esto viene bastante bien Me va a pegar el... ¿Lo vas a hacer? No, ¿no? No lo hagas No lo hagas No lo hagas No lo ha hecho Perfecto Necesito subir a nivel 3 No lo hagas, ¿eh? No hagas el wave No hagas el... No lo hagas, ¿eh? Va a ser cabrón, ¿eh? Lo mato con... Vale, lo mato Perfecto Vale, pues de momento Bastante bien Esto por aquí Ahora sacamos al lich Vale Nos ha salido, por cierto Un pedazo de... Un pedazo de objeto ¿De acuerdo? Ha salido un muy, muy buen objeto Lo de la madera ya me lo estaba oliendo Por eso he hecho... Por eso he hecho un bowl más Vale, ahora... Vamos a rezar Vamos a rezar De que este buen hombre Porque no he visto que raza era Como siempre, ¿vale? Vamos a rezar de que este buen hombre No nos la líe No nos la líe con... Con torretas Ni nada por el estilo Vale, de momento parece que no De momento ¿Tiene buena pinta? ¿O la ha farmeado? ¿O no la ha farmeado? Pues ya está Ya tenemos la telaraña, ¿vale? Así que nos vamos para atrás Sinceramente Si farmeamos Si farmeamos estos dos puntos Lo vamos a tener relativamente fácil Bueno, a ver Nunca es fácil, ¿vale? Nunca diga que es fácil Porque no lo sabe Mira, esto es puta madre Vamos a poder ver Mira, es solto Ok Estoy sacando bronze Vale Vamos a mejorar esto Y esto de aquí Ah, todavía Tiene que haberme esperado Vale, lo único que no me gusta Ahora mismo de todo esto Es que tengo el héroe Muy bajito de vida Muy, muy bajito ¿Vale? Lo tengo muy bajo ¿Dónde se derramará mi sangre? Y eso no es nada bueno Necesitaría hacer otro ¿Vale? Hacer otro go De todas formas Luego mataremos arañas ¿Eh? Nos mataremos el ejército Para poder Bueno, para poder hacer Más whims de hielo Vale, vamos a hacer esto aquí Como digo Necesitamos madera Vamos a intentar Ahora lo bueno Es que podemos Tanquear con el lich Ahí está A ver, no tiene pinta De que el tío Que nos ha tocado Sea Sea un pro Ni sea bueno Tan siquiera Por lo que he visto aquí La pucha de astucia ¿Esto quedaba? Agilidad de intelecto Ahora está No tiene pinta Porque lo que está construyendo Es una mierda ¿Vale? Las cosas como son Lo está construyendo lento Muy lento A decir verdad No sé muy bien La unidad que está sacando Este tío no va a poder Hacer nada ¿Vale? Contra nosotros Lo que pasa es que ya Ya aprovecho Y ya que podemos Ya que nos va A lo mejor ahora Por gilipollas Me pego una paliza ¿Vale? Pero no debería No debería Este tío no debería De No debería de ganarnos Sinceramente Y creo yo que Va a resultar Para poder Este tío No sé No sé qué está haciendo ¿Vale? Este tío no sé Qué está haciendo Ahora mismo Porque no está Farmeando nada Echa otro vistazo aquí Ha sacado grunts Se está moviendo Pero este tío Este tío es muy malo ¿Vale? Este tío es muy malo Puse para acá Voy a sacar más araña Voy a mejorar esto La ciudad de la negra Bota de velocidad Se me va a dar a este Objeto muy malo La verdad A ver Ahora me la podría jugar Lo que pasa es que Si me la juego A lo mejor La lío Podríamos venir aquí Y echar un vistazo ¿Vale? Para ver si está aquí Lo que pasa No le voy a atacar Porque está sacando grunts Y está sacando Ahora Rebana cabezas O sea Este tío No sé Será Bueno Ya habéis visto Las estadísticas ¿No? No ha farmeado nada No sé No sé dónde está Este tío no sé dónde está No sé qué está haciendo ¿Vale? Este seguramente sea El jugador más malo Contra el que me he enfrentado En En batranet oficial Pero con Con diferencia Con diferencia Porque esto no es ni medio normal O sea Este tío no ha hecho nada O sea Viene muy bien ¿Vale? Viene muy bien Para las risas Y para los loles Ahora con Con el tema de No ha farmeado nada Tío Con el tema de De sacar los Wyrms de hielo Y todo esto Pero como reto personal Es que Ya os digo No está haciendo nada O sea Tenemos una piedra Un talismán De la naturaleza O sea Es una pasada Lo que tenemos aquí Es una pasada Voy a utilizar esto Es que hemos pillado Nivel 6 Que en este mapa Lo que os he dicho En este mapa No se suele subir Los héroes alto No se suele subir Porque no te da Para subir los héroes No tienes O sea Si el tío está Si el tío está Farmeando ¿Vale? Al igual que tú Él se va a hacer La mitad del mapa Y lo normal Y lo normal Es que tú Te hagas La mitad Del mapa A ver Puedes intentar Counterjungle ¿Qué es esto? Vamos a saludarle Tiene héroe Este hombre ha sacado héroe Tío Ha sacado héroe ¿Por qué no ha sacado héroe? Mira, mira, mira Mira lo que tiene Mira lo que tiene Esto es lo que tiene Tío Madre mía Tío De verdad De verdad Yo sé Yo sé que muchas veces Me lo decís ¿Vale? De que la gente Que suele tocar Suele ser mala Hay algunos que son buenos ¿Vale? Tienen buenas estadísticas Lo que pasa es que Eh Me ahogo No puedo Me ahogo ¿Qué es el ¿Qué es el perfil De su padre? ¿Que es la primera Que juega Y este es el perfil De su padre? ¿Qué me estás contando Tío? Cuidado que me mata Que me mata Me mata la ciudadela Esto es surrealista Gente Esto es surrealista Gente Esto es surrealista Vamos con otra Bueno gente Pues vamos a jugar Una segunda partida Ya hemos visto Quien le pierde Las partidas Al pobre padre Bueno Dice que era la primera Que jugaba el chaval Madre mía Casi me ahogo No quería dejarlo ahí ¿Vale? Porque es que no O sea No ha habido nada No ha habido Ni un poquito De nada He estado farmeando Y luego me ha mandado No sabía ni lo que eran Los héroes Ni queda nada En fin De verdad Casi me atracan Con la puta risa He empezado a toser Y por poco Si me ahogo Pero bueno Lo dicho Vamos a echar Otra partida ¿Vale? No se si haré Lo mismo aquí Este tío tiene Buenas estadísticas ¿Vale? Voy a ir A ver Voy a desarrollar La partida normal Con arañas Y ahora Veremos Si podemos sacar Los wyvern Como habéis visto Se tarda bastante ¿Vale? Se tarda Se tarda lo suyo En sacar los wyvern No Los wyverns Los wyverns de hielo Se tarda bastante En sacarlos Y contra una persona buena Va a ser complicado Lo que si puedo intentar ¿Vale? Es jugar mi partida normal ¿Vale? Jugar mi partida normal Buscar el choque Contra esta persona Mermarla Pero Hacer lo que hemos dicho antes Mermarla Lo justo Intentar mermarla Lo justo Si es que se puede Que a lo mejor Me da pa'l pelo Ojo A lo mejor me da pa'l pelo Para hacer el idiota Pero bueno Esa sería más o menos La idea Intentar Matarle algunas unidades Pero Intentando largarme O sea Aunque yo vea Que estoy ganando El encuentro Ser yo el que retrocede Y se vaya hacia atrás Para que de esa manera Él no pierda Tantas unidades Y No le dé Por rendirse Esto en el caso Evidentemente De que yo juegue mejor Que él En cuanto al micro Y no me la lie Él Que a lo mejor Yo la estoy farmeando Él me la lía Me juega Me juega una mejor estrategia O me pilla Desprevenido O cualquier otra historia ¿Vale? Esto lo estoy diciendo Si la cosa sale Normal O bien O lo que sea Siempre nos pueden pegar Una paliza ¿Vale? Siempre nos pueden llegar a ganar Así que Porque siempre cuando Es lo que he dicho Cuando se juega Cuando se juega Medio gas Cuando se está jugando Medio gas Y encima Y encima Aposta ¿Vale? Para que no se te vaya Un enemigo Y tú puedas hacer Una estrategia Que todo el rollo Te la juegas mucho Estás jugando mucho Porque Estás Estás medio Infravalorando Al enemigo ¿No? Estás No estás jugando A tope Estás ahí jugando Un poquito Un poquito bueno De aquella manera Así que bueno Veremos a ver Que sale Creo que es orco No me acuerdo bien Si era orco o que Pero parece que era orco Vamos a seguir haciendo esto Hay que farmear Como siempre Una de las cosas Muy Más importantes Sobre todo en Ray of Chaos Es farmear Como un cosaco En TFT Ya os dije En varios vídeos ¿Vale? Que los héroes suben Más Matando unidades Y vais a Vais a subir Más matando unidades Enemigas Y no se le da Tanta importancia No tan O sea Se le da importancia Subir con Krip Pero no es lo mismo Vale Creo que lo había matado ya Pero no No es lo mismo ¿Vale? No tiene la misma importancia Que aquí Porque Como ya habéis visto En varios vídeos En los mapas Que son Que se juegan En TFT Y en ROG ¿Vale? Porque están también en TFT Habréis visto En alguna ocasión Que donde Tu héroe en ROG Está a nivel 3 A lo mejor A 3 y pico En TFT a lo mejor Haciendo lo mismo Matando a los mismos bichos Y haciendo exactamente lo mismo A lo mejor está En 2 y medio O 2 y menos Del y medio ¿Vale? Hay una gran diferencia Hay una gran diferencia Porque tú haciendo aquí Tú te vuelves un poquito autista En cuanto al farmeo Te pones a farmear Te pones a farmear Te pones a farmear Y... Vale Y al tío a lo mejor Le sacas una ventaja Bastante curiosa Si farmea Si farmea Si farmea Dime que está aquí Vale Esto se lo robamos Se lo vamos a robar esto Esto él no puede matarlo ¿Vale? Esto él no puede matarlo ¿Por qué? Pues porque nosotros Tenemos el de alcohol ¿Vale? Encima le hemos quitado Le hemos quitado la experiencia Vale Aquí ya se la hemos liado ¿Vale? Aquí ya se la hemos liado mucho Yo podría seguir ¿Vale? Podría seguir machacando Y machacando Y machacando Y machacando Pero eso haría Que se rindiera Seguramente ¿Vale? Ahora él seguramente Habrá ido al medio Nosotros vamos a ir al medio Para que no se cure Tampoco No le he matado Ninguna unidad Hay que tenerlo en cuenta Que no le hemos matado Ninguna unidad O sea que lo que es Ventaja 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 Ahora mismo Tampoco tenemos Tenemos la ventaja De que le hemos quitado Un creep ¿Vale? Le hemos quitado experiencia Le hemos pillado Un objeto bastante bueno Y le hemos herido Al héroe ¿Vale? Le hemos jodido el héroe O sea lo hemos bajado Bastante además Vamos a hacer esto Pero todavía no hay No hay que confiarse Ni nada por el estilo ¿Vale? De momento lo bueno Es que no está recuperando El héroe Ahora me lo podría Me la podría devolver Me la podría devolver Haciendo Haciendo lo mismo O sea viniendo ahí Y tirando la caña De relámpagos O cualquier historia Bueno pues ahora Sería una buena idea Hacer el medio Yo cuando era Cuando jugaba esto De manera casi casi profesional Como ya lo he dicho Muchas veces Tiene una cuenta Con unas 2.000 3.000 partidas Ya no me acuerdo bien Con un win rate del 92% Ya no juego Como jugaba Antiguamente ¿Vale? Estoy hablando del 2.000 2.002 O 2.000 Por ahí ¿Vale? Hace mucho mucho tiempo Pero cuando jugaba Ganaba muchas partidas Porque era excepcionalmente Bueno En el tema del farmeo Aparte de que tenía Buen micro y todo el rollo Era muy muy bueno Me lo roba Me lo puede robar Era como digo Muy bueno A la hora de De farmear Era súper súper rápido Además lo tenía todo Súper claro Iba Iba a tiro hecho Era una maldita pasada Vamos a matar esto Vidro de salud Ahora hay que tener cuidado Aquí Hay que tener cuidado Porque con un rayo De estos que mete El maldito lobo Nos podría matar Nos podría matar El héroe Nos podría matar El héroe Y nos podría matar Un par de arañas O sea que Se haría aquí No Se lo haría completito Ahora mismo El de este Bueno la hemos jugado Nos la hemos jugado Un pelín ahí Un pelín bastante La verdad Bueno pues nos vamos A recuperar un poco Vale Nos vamos a recuperar Y vamos a venir aquí El tío ha venido El tío ha limpiado esto Si ha limpiado esto De aquí primero Significa que está aquí O está aquí Porque este Lo suele limpiar este Y este Está a nivel 3 Está a nivel 3 mínimo Vamos a limpiar Vamos a limpiar Las zonas importantes Ahora Vale Mi destino está sellando Vamos a sacar Vamos a sacar El tercer héroe Vale va Va a ello Va a ello ahora Va a ello Va a ello Va a ello No lo vamos a dejar Bueno aquí Aquí es importante Aquí es importante Que se pire Por favor Pírate O sea no No me hagas matarte Tira de TP Tira de TP Tira de TP Tira de TP Te voy a matar Te voy a matar Tira de TP Tira de TP Te voy a matar Imbécil Tira de TP ¿Qué está haciendo tío? ¿Qué está haciendo? Tiene que pirar Vale se ha pirado Vale 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 Está bien Está bien Se ha pirado Está bien Ahí le podríamos haber ganado Vale Ahí podríamos haber terminado Terminado la partida Tira perfectamente No quiero que me bajen este Bueno piedra de maná No es lo mejor Vale Pero está bien Ahora vamos a ir al medio Porque a pesar de que A ver Él ha limpiado esto Vale Ha limpiado esto Tenía un aura Tenía el aura de mi deca Que es porque Ha limpiado esa parte Y en esa parte Te dan Te suelen dar objetos Que te dan un aura Vale Ahora lo que vamos a ir Es ir al medio Para evitar que Que se cure las tropas Tampoco hay que dejarle Vale Que se cure Y todo el rollo Siempre si lo mantenemos Con poca vida Mola Y le vamos quitando Le vamos raspando Ahí algunas unidades Mejor Vamos a venirnos aquí Vale Él ¿Dónde puede estar? No sé dónde puede estar Mira 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 Va aquí Va aquí Va aquí seguro Vamos O a intentar limpiar esto Pues segunda vez que lo pillo ¿Vale? Se rendirá Puede ser que se rinda aquí Dime que tiene TP 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 Eso es Vete 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 No se va No se va Vale Lo vamos a perseguir Vamos a perseguir un poco Para que se pide de la zona Como digo No sé si tiene TP ¿Vale? Así que hay que tener Excesivo cuidado Vamos a limpiar esto Esta parte de aquí Esta de aquí Esta de aquí Esta es más importante Que esta de aquí Bastante más Por los objetos Que da A lo mejor A lo mejor Se ha abriado por aquí Y ha dado la vuelta No lo sé Ahora mismo Estoy un poco perdido La verdad Vamos a ir mejorando Daño Y todo el rollo ¿De acuerdo? Vamos a tener Muy buenos niveles Ahora con Con los héroes ¿Vale? Un nivel 5 Y un nivel 3 Es una pasada Porque le vamos a matar Los héroes Se los matamos Instantáneo O sea Le vamos a pegar una paliza Que va a ser impresionante Vale Si me atacan malo Si me atacan Muy malo Gente Muy muy malo Básicamente Porque no No me puede hacer nada ¿Vale? Este pavo Este pavo No puede hacer nada Conmigo ahora mismo Bueno Ya digamos Digamos que hemos Digamos que ya hemos cumplido ¿Vale? Hemos sacado dos Weavens Ahora lo que quiero saber Es que está haciendo este tío Porque evidentemente Este tío está haciendo Algo más que Grunts ¿Vale? Se me ha agotado La paciencia Voy a intentar matarle Un Grunt ¿Vale? Lo está haciendo ahora mismo La verdad Sacamos un nivel No me tiene que preocupar Vale No me tiene que preocupar Básicamente Porque tengo una piedra de vida Y no me tiene que preocupar Va a pegar el stun Ahora hay que hacer Un poquito de micro aquí ¿Vale? Cuidado Y esto es un GG Gente ¿Vale? No me va a matar nada O sea El tío este no me va a matar Absolutamente nada Vale Va a estar dando vueltas Por ahí Lo va a intentar Pero Se le muere todo el ejército Y el torno se le va a matar Y el torno se le va a matar De milagro Vale Bueno pues vamos a venir A esta zona de aquí Para sacar un par de Wyverns más Que están ahí en el horno ¿Vale? Y vamos a ir a por él Supongo que ya que lo mataré Wow Había aquí uno Ya este tío no puede hacer nada Vamos No sé lo que están haciendo A lo mejor Está sacando unidades ahí Súper tochas Y súper buenas Y me está intentando sacar Taurens con chamanes Que van bastante bien Contra Contra lo que estoy sacando Bueno Contra lo que estaba sacando Que son las arañas Pero claro Es lo que os digo En ROG Casi nadie se va a imaginar Que vais a ir a Wyverns De hielo Casi nadie Porque es una cosa Que no se hace No se hace porque no sale rentable Y menos en uno contra uno Os van a Os van a machacar Antes de que Antes de que podáis Hacer la estrategia bien Pero claro Te encuentras con un cabroncete Como yo Que lo que quiere es dar Espectáculo en Youtube Y te Te descuadra gente Uh Sucurento Lo voy a pillar para el Leech Vale Me va a salir mejor Creo yo El tener Me va a salir mejor Creo yo El nivel 5 Bueno Aparte de que este Va a subir ya el nivel 6 Vale Me iba a salir mejor lo otro Este pues No tiene espacio Me inclino Me inclino Ante tu voluntad Vale Vale Pues gente Vamos a ver Vamos a descubrir Que está haciendo este pavo Porque la verdad Ahora tengo curiosidad Por saber Tauren Es que me juego Me juego que son Tauren ¿No? ¿Otra cosa? Samanes Y Tauren Por cojones Vamos Y Torren Vale Puta madre Guau Cuidado Pues aquí le acabamos de matar Le acabamos de matar 2 Le acabamos de matar 3 Vamos Este tío está ya Acabado Este tío está ya acabado No sé a dónde habrá ido Vale Pero está acabadísimo Le acabamos de matar prácticamente Seguramente la mitad de su ejército Ahora mismo De lo que tenía No sé si tendrá No sé si tendrá Muchísimo 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 Ejército Pero ya lo digo yo Que tiene pinta de que Este tío Ha muerto Es que revienta Los wyrbs Si te dejan sacarlos Y te Y te dejan sacarlos Está atacándose la base De verdad Se está suicidando Se está suicidando Dios Dios se está suicidando What What ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué se estaba suicidando? No lo entiendo Vale Nivel 5 Perfecto A ver Voy a romper esto Vale Y nos vamos a venir aquí Ok No creo que le dé tiempo Lo rompo No lo rompo No lo rompo Tío No lo rompo He calculado mal He calculado mal He calculado mal He calculado muy Muy mal Porque no le he roto No le he roto esta mierda Pero bueno Tenemos oro Para parar un tren Ahora mismo Más que nada Porque hubiéramos evitado Hubiéramos evitado Que el tío Hiciera TP Lo que pasa es que bueno Tampoco Tampoco pasa nada Vamos a hacer aquí un Para que no nos la lien Vale Vamos a terminar con su base Y ahora habrá que buscar Donde tiene el resto de unidades De acuerdo Se le ha querido jugar a Chaman A ver Contra lo que yo estaba sacando Que era el tema de Arañas Y más arañas Que es una unidad Que suele sacar Casi todos los Undeas Porque es muy buena Vale Es muy buena Pues no estaba mal Vale No estaba mal Puede llegar a funcionar Porque con los Chamanes Más las trampas Más todo esto Revientas Vale Lo malo es que te hagan esto Lo malo es que te hagan El lío Y te hagan Wimps de hielo Y tengan el héroe A nivel 6 Otro a nivel 5 Y tú lo tengas a nivel 4 Y a nivel 2 Creo que lo tenía Entonces Esa es la putada Eso es lo que te va a matar Esto lo matamos Y vamos a empezar A buscar una segunda base Porque este tío Tiene que tener una segunda base Por algún lado Si no ya se habría rendido Además dudo mucho Bueno no lo sé Vamos a verlo A lo mejor la tiene La tiene aquí arriba Creo Aquí tiene Me está intentando lamear Me está intentando construir Mierdas Por todo el mapa Para hacerme perder el tiempo Vaya tela Este tío está muerto A ver lo que tarda en decir Que uso más hack Matamos a estos 3 pesados Vale Vamos a ver Esto por aquí En cuanto matemos esto Seguimos explorando Vale Seguramente tenga Tienen que tener Eh Me mole tú Tienen que tener Alguna base Alguna base por ahí Si no como digo Ya se hubiera rendido Además este no es El último edificio ¿Verdad? Como era evidente No es el último edificio Así que A ver donde puede estar A ver donde puede estar Este tío Porque ahora también Yo que sé Se puede Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Porque no O sea ya lo tiene Muy complicado Vale Ya está aquí Tiene que ir a base Con Shaman y todo Flipas Flipas Como digo Hay que tener cuidado Porque el tío Se puede venir aquí Comprar un cepelín Se viene aquí Te empieza Se empieza a hacer torres En la isla esa Y te la puede liar Te la puede liar Aquí Aquí en esta isla Hacer un tower defense Está guapo Ahí está guapo Pero bueno De momento Lo que no sé Es porque Y está haciendo algo de eso Está haciendo algo de eso Porque si no Ya me hubiera atacado Se hubiera defendido De alguna manera Vale que tiene la partida perdida Pero Pero haces algo Lo intentas O no Es que lo sabía Mira ¿Apostáis algo A que están aquí? ¿Queréis apostar algo? ¿Queréis apostar algo A que están aquí? Es que lo sabía Lo sabía Es que estaba tan claro Tío Estaba tan claro Esto lo matamos Esto muere Y fíjate que está sacando El aserradero Simplemente para hacer Para hacer el tema De De torres ¿Vale? Para hacer torres aquí No lo vamos a dejar Evidentemente ¿Vale? Esto por aquí Ahí no tenemos 500 de oro Nos hemos quedado ya Prácticamente sin Sin pasta Y al final ya Había ganado ¿Vale? El aire Más Chamanes Conductores Con los dos Aeroes esos que tenía Me hubiera reventado seguro Así que lo he dicho Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Intentad darle al botón de me gusta Compartirlo por las redes sociales Y como digo siempre Muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego